Ustedes pueden ver esto, es agua del cielo, una bendición de Dios lo que está cayendo aquí, miren cómo se ve esta cajetera aquí, agua mojada, ya empezó a llover, ustedes pueden ver, miren esas nubes, ahí se ve el agua, miren el cajo del brother, mira cómo rebota en el bonete, mira, 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 en el bonete, mira el agua, mira el agua, llegó la lluvia, es lo que la lluvia llega y falta, nosotros estamos en otros planes, veamos lo que estamos haciendo.